Hay un Hershey's para todos y ahora más con la llegada de Hershey's Cream Almond, blanco con almendras enteras, con la deliciosa gran variedad de barras que te trae Hershey's, complace los gustos de todos en la familia. Al que le gustan las galletas, cookies and cream. Para el amante del chocolate con almendras, milk chocolate con almendras enteras. Para los gustos únicos, el Special Dark. Para los tradicionales, el clásico milk chocolate. Y para los aventureros, el nuevo Cream Almond. Pruébalo ya, que es edición limitada. Llena tu casa de sabor porque hay un Hershey's para todos. Te doy permiso para que comuncan. ¿Sí? Te doy permiso ahí. ¿Cómo estás, Natalia? Mira, 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 mira. Ah, sí, le dieron a la producción completa. Oye, mira, póchame ahí a Jaycee. Mira, póchame ahí, ven acá. Era un cantito y ya Jaycee se lo comió completo. ¿Está bueno, Jaycee? El pichón, el pichón, está bueno. Y mira, mira, Adolfo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Adolfo? Impresionante. Muy bien. Hershey, tú sabes de toda la vida, Hershey. Así que, y ahora, señoras y señores, tengo en línea telefónica, directamente, desde Chile, Paola Volpano de Isla Paraíso. Paola, buenas noches. Hola, buenas noches, Puerto Rico. ¿Cómo estás, Paola? ¿Todo bien? Muy bien, aquí en casa, en cuarentenada, igual que ustedes. Y muy contenta de que me hayan invitado. Mira, Paola, te llamamos porque luego de nosotros, de Puerto Rico, Ghana, comienza a las 8 de la noche, Isla Paraíso. ¿Qué tú nos puedes decir de Isla Paraíso para nuestros amigos que van a empezar a ver hoy a las 8 de la noche? Y es un especial de dos horas. ¡Guau! Les puedo decir que es una teleserie, una telenovela que hicimos con muchísimo cariño. Es una teleserie absolutamente chilena que muestra unos paisajes hermosos que tenemos en nuestra isla de Chiloé, al sur de Chile. Una zona donde llueve mucho y hace muchísimo frío. Y a pesar de ello, grabamos durante un año, viajamos 150 personas todos los meses, una semana, a grabar las escenas exteriores allá. Fue una experiencia muy bonita y además a mí me tocó hacer, interpretar a dos hermanas gemelas. Las dos muy distintas y eso me entretuvo un montón. ¿Cómo fue eso de hacer dos personajes? Porque si uno es difícil, dos personajes es sumamente difícil. Cuéntame, ¿cómo es la experiencia? Fue muy difícil, muy cansador, sobre todo porque las dos eran muy distintas. Y había un tema de look, yo uso el cabello corto y mi personaje Carolina usaba peluca. Y entonces había que grabar, se grababan las dos juntas, pero por tiempo había que hacer escenas cortadas. Entonces había que cambiarse de traje una y otra vez. Era muy desgastador, muy detenido, pero muy desgastador, porque además tenía que trabajar conmigo misma. Entonces trabajaba con una extra, con una actriz que me daba los textos y tenía que imaginarme cómo yo le iba a responder. Oye, Paola, te pregunto, ¿esa isla de Isla Paraíso, en dónde está? ¿En Chile? Esa isla es nuestra isla más grande que tenemos, es la isla de Chiloé, queda al sur de Chile, como frente a la décima región. Y es una isla muy, muy lluviosa. Y como toda isla, tiene una gran cantidad de historias, de magia. Es una isla mágica, con gran cantidad de cuentos, de personajes, leyendas. Y nosotros tomamos todo eso y tratamos de armar una historia en donde hubiese una isla en donde no se aceptaban mujeres. Y eso fue lo más lindo, demostrar que no se puede vivir sin mujeres. Los hombres, aunque quieran estar solos, no lo van a lograr. Es que no podemos. Mira, Paola, te hago una pregunta. ¿Cuántas horas se trabaja en la novela? Durante un día normal, de lunes a viernes, tantas horas. ¿Cómo trabaja la novela? Se graba de lunes a viernes, se graba en 10 horas. ¿10 horas diarias? 10 horas diarias, sí. Bueno, no todos los personajes graban 10 horas diarias, pero a mí me tocaba en general todos los días. O sea, Paola, que las personas ven la novela y dicen, ¡ay, qué chévere! Eso ahí es fácil, pero son muchas horas diarias, muchos libretos que aprenderse. Muchísimo, muchísimo. Y cuando grabábamos en el sur, cuando íbamos a Chiloé, viajábamos una semana al mes para grabar todos los exteriores. Y, bueno, el clima no nos ayudaba para nada, porque en Chiloé llueve mucho y llueve con frío. De hecho, los chilotes, que son los habitantes de Chiloé, no usan paraguas. No usan paraguas porque la lluvia es por el lado, hay mucho viento. Entonces, ellos están acostumbrados a la lluvia, nosotros no. Y se mojan, ellos se mojan ahí. Sí, ellos les da lo mismo, se mojan. Son gente muy fuerte, muy trabajadora. Y nosotros teníamos que grabar y se mojaban las cámaras, y se hacían cortocircuitos, y nosotros nos moríamos de frío. Pero fue un trabajo tan lindo, con gente tan bonita. Conocimos lugares muy, muy preciosos. Así es que, muy contentos. Claro, Paola te iba a preguntar. Usted sabe, nosotros trabajamos aquí mismo en los medios, igual que ustedes, pero ustedes hacen novelas. Entonces, ¿cómo ves, o cuándo tú entiendes? Porque, obviamente, allá en Chile, igual que todo el mundo, se cancelaron las novelas, las películas, las series. ¿Cómo ustedes, los artistas, están trabajando, pues, lo que nos toca en este momento, que es trabajar con el COVID? Bueno, tenemos todas las actividades teatrales completamente paradas. Claro. Y también las teleseries. No se está grabando nada para cuidarnos entre todos. Pero en el canal en el que yo trabajo, Mega, inventaron un sistema, y tenemos en este momento al aire una teleserie remota, que se llama Historias de Cuarentena. Muy bien. Es la historia de un psicólogo que tiene seis o siete pacientes, y cada uno de los actores trabaja desde su casa y se graba vía Zoom. Así que ha sido una experiencia muy linda y ojalá se pueda replicar, porque la parte cultural, artística de todo el mundo está en baja en este momento. Estamos todos... Hay que reinventarse, Paola. En Chile, en Puerto Rico y en el mundo hay que reinventarse. Por supuesto. Así es que... Paola, me encanta hablar contigo, que súper chévere eres tú. Me encanta. Muchas gracias. A mí me encanta escucharlos a ustedes, porque me encanta el acento de los puertorriqueños. ¿Nunca has venido a Puerto Rico? No, así que invítenme. Cuando termine la pandemia, por favor, invítenme. Voy feliz. Te vamos a invitar a piñones a comer allá mofongo y alcapurria. Te explico ahorita qué es alcapurria y mofongo. Mira, pues, Paola, quédate ahí con nosotros, porque yo quiero que tú ayudes a ganar dinero a alguien acá en Puerto Rico, que obviamente, como sabes, estamos todos en la casa y no estamos trabajando para que se gane unos chavitos. ¿Nos ayuda? Estupendo, estupendo. Que se gane todos los chavos. Quédate ahí, Paola, porque yo tengo aquí 200 dólares. Gracias a nuestra buena gente de MMM. Mira, cumple 65 años, celebra en grande, pero también recuerda que debes orientarte sobre tus opciones de Medicare. No pierdas beneficios. Infórmate hoy con los expertos en Medicare Advantage. MMM es el plan más completo y tú también es el que te cuida cuando más lo necesitas. En el periodo de cuarentena, te cubren el costo de entrega de alimentos. Y medicamentos recetados con los beneficios de MMM a tu mesa y receta a tu puerta para que te quedes en casa. Llama ya al 1-833-647-9555. 1-833-647-9555. Es fácil y seguro. Infórmate sobre cuál es la mejor cubierta para ti con MMM. MMM, caminar juntos es darte mucho más. MMM, caminamos juntos. Bueno, vamos a guardar a alguien en la línea telefónica. En línea telefónica, 641-2178. 641-2178. La primera llamada que entra ahora mismo juega con nosotros. Encuentra el rojo. Y ahí está 200 dólares y Paola los va a ayudar. Ok. Hello, buenas noches. Buenas noches. Tengo a alguien ahí en vía teléfono. 641-2178. Hello. De todo Puerto Rico, 641-641-2178. 641-2178. La primera llamada que entre va a jugar con nosotros. Hello. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Quién me habla? Mildred. ¿Mildred? ¿De qué pueblo tú eres, mi amor? De Río Grande. De Río Grande. ¿Y con quién estás ahí en tu casa? Con Cristian, mi hijo. Con Cristian, qué bueno escucharte. Qué bueno que estás ahí en tu casa con tu familia. Mira, Mildred. Yo tengo a Paola de la Isla Paraíso. ¿Tú quieres que ella te ayude a encontrar el rojo? Sí, yo la vi. Ok. Mira, Paola, es bien fácil. Vamos a ver. Paola, yo tengo tres vasitos. Y entonces, en cada vasito, en estos tres, hay una roja. Por cada roja que tú encuentres, yo le doy a Mildred 20 dólares. Y seguimos por ahí para abajo hasta llegar a un máximo de 200 dólares. Paola. Ya. Paola, yo te voy a preguntar, ¿en dónde está la roja? ¿En el lado de allá? ¿En mi lado o en el centro? ¿En el centro? ¿En el centro? En el centro. Vamos a ver si Paola nos ayuda a Mildred. Y... ¡No! Salió la negra. ¿Dónde estaba la roja? Ahí está. Mildred. Ok. Mildred. ¿Dónde? Ok. Paola, ahora le damos el break a Mildred. Mildred, ¿en dónde está la roja? ¿En el lado de allá? ¿En mi lado o en el centro? Voy ahora. No, tranquila. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? ¿En el centro? Yo no, Mildred. ¿Cuándo qué? En el centro. ¡Sí! ¡Sí! Tiene 20. Mildred, tiene 20. Paola. Paola, te toca a ti. Paola, ¿en dónde está la roja? ¿En el lado de allá? ¿En mi lado o en el centro? ¿Dónde está Paola? En el lado de acá. Ajá. ¿Aquí? No, al otro lado. ¿En el mío? ¿En el mío? ¿Aquí? En el chico. ¡Sí! ¡Tiene 20! Eso es, eso es, eso es. Mildred. Ajá. ¿Dónde está la roja? ¿En el lado de allá? ¿En el lado de Alex DJ o en el centro? ¿En el de Alex DJ? ¿En el de Alex DJ? No, estaba en el centro. Paola, te toca a ti, mi amor. Para que Mildred se lleve 20 dólares más. ¿En dónde está la roja? ¿En el lado de allá? ¿En mi lado? ¿En el lado? ¿O en el centro? No, estaba en el mío. Ok, tranquila, Paola. Mildred, ¿en dónde está la roja? ¿En el lado de allá? ¿En el lado de Alex DJ o en el centro? ¿En el lado de allá? No, de Alex DJ o en el otro. ¿Aquí? ¿El lado de allá? No, en el otro. Aquí. En el derecho. ¿En el mío? ¿Acá? ¿Y esta? ¿En el mío? Correcto. ¿En el mío? No, no, el otro, el otro. ¿El otro qué? ¿Acá? ¡No! No estaba ahí, estaba en el centro como quiera. Paola, ¿dónde está la roja? ¿En el lado de allá, en mi lado o en el centro? En el lado de acá. ¿En el lado de acá? No, al otro lado. ¿En mi lado? ¿Aquí? ¿Sí? Ajá. ¡Sí! ¡Eso, Paola! Le diste 20 dólares a mi amiga Mildred. Mildred, ¿en dónde está la roja? ¿En el lado de allá, en el lado de Alex DJ o en el centro? En el lado para donde está la modelo. Acá. ¡Y no! Estaba en el centro. Paola, ¿en dónde está el rojo? ¿En el lado de la modelo, en mi lado o en el centro? En el centro. En el centro. ¡No! Estaba en el lado de allá. Mildred. Mildred, escúchame. Ajá. Tú tienes 60 pesitos acumulados. Tú tienes 60 pesitos acumulados. Ajá. ¿Quieres jugarlo por todo o te quieres llevar esos 60 pesos y jugamos el último por 20 pesitos? ¿Cómo por todo o nada? ¿Quieres jugar por todo o nada o por 20 pesitos? Por 20 dólares. Ok, porque tienes 60 ya. Ok. Mildred, ¿en dónde está la roja? ¿En el lado de allá? ¿En mi lado o en el centro? En su lado. En mi lado. Está aquí. Paola, una oportunidad más. Le voy a dar dos oportunidades. ¿Dónde está la roja? ¿En el lado de acá o en el centro? En este. ¿Ah? Te voy a decir el 1 para que haya el 1, el 2 o el 3. ¿Cuál quieres? El 1. El 1. Muy bien. Pues entonces, Mildred cogió la 3. Ok. Vamos a ver si Mildred, 1, 2 y 3. ¡Sí! Paola. Mira, Paola. Para un momentito la música. Paola. Escúchame. Paola. Dígame. Tú me has caído también, Paola. ¿La puedo ver ahí? Paola. Paola, tú me has caído también. ¿En serio? Sí, tú me has caído de show. Tú me has caído también. Y eres tan chuchin. Que yo lo que voy a hacer es que le voy a regalar los 200 completos a mi amiga Mildred. Que se llevan los 200. Que se llevan los 200. Se llevan los 200. Vamos a una pausa. Gracias, Paola. Gracias, Mildred. Este es Puerto Rico. Así somos, hombre. Vamos allá. Muchas gracias. Gracias.